Sebastián Rulli sufre accidente, y muestra herida en Instagram. El protagonista de Papá a Toda Madre compartió algunas fotos del percance. Sebastián Rulli dejó con la boca abierta a sus fans, luego de utilizar las redes sociales para mostrar una serie de imágenes en las deja ver el accidente que sufrió a su salida de un foro de televisión, en el que grababa la telenovela Papá a Toda Madre. A través de su cuenta oficial de Instagram, el argentino precisó que se abrió la ceja izquierda al pegarse con un extintor, debido a que buscaba que una puerta del foro permaneciera abierta. Pese a la lesión, el novio de Angelique Boyer siguió trabajando y señaló que esperaba que el golpe no necesitara alguna puntada. No fue nada no se preocupen, bueno si fue un golpazo contra un extintor a la salida del foro no lo vi para mantener abierta la puerta. En la noche veré si me tienen que dar un punto o si cicatriza así, por el momento seguiré grabando, precisó muy sonriente Sebastián Rulli. Sebastián Rulli deja ver fotos de su herida. Horas después, el galán publicó una instantánea en la que demuestra que tuvo que ir a que le dieran una puntada y destacó que solo es una mancha más para el tigre. Me llevaré la marca de almohadilla Papá a Toda Madre en mi ceja izquierda, señaló. La fotografía de Sebastián Rulli consiguió en menos de 11 horas más de 33 mil me gusta e innumerables mensajes en las que sus fervientes admiradores le externaron su solidaridad y sobre todo le pidieron que tuviera más cuidado. Recupérate pronto y que no te quede marca, papiux tienes que tener más cuidado, que pena te amo, mejorate guapo, gracias por darnos momentos gratos, cuídate hermoso recupérate pronto, fueron algunos de los mensajes que recibió. Síguenos en Instagram y en Twitter, arroba Teletomas TV. Más noticias y tus estrellas favoritas en Teletomas.com. Suscríbete al canal, aquí tu dosis diaria de las noticias de tus estrellas favoritas. Chismes sobre música, cine, moda y más.